Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del sistema inmune, sobre todo cuando está, decimos, debilitado, de falta de fuerza, no está trabajando adecuadamente y tiene funciones muy importantes, hay que saber cuáles. Bueno, en la medicina convencional, ortodoxa, olopática, se combate la enfermedad directamente por medio de medicamentos, de cirugía, de radiación y otra clase de terapias. Sin embargo, eso es muy importante, hay que recordarlo. Podemos gozar de buena salud únicamente, conservando saludable nuestro sistema inmunológico. Se encarga de resolver toda situación anómala que ocurra en nuestro organismo. La parte nos defiende, efectivamente, es responsable nuestro sistema inmune de combatir los microorganismos que causan las enfermedades. No solamente va a combatirlos, sino también va a manejar el proceso de curación. Dos puntos muy importantes, ¿no? Nos está protegiendo, y bueno, si ya sucumbimos a la fuerza, al ímpetu del gómico organismo, que esté muy fuerte, bueno, maneja el proceso de curación. Sí, el sistema inmune. Lo que llamamos autocuración, que la persona, pues, se esté curando sola, sin, solamente buscando favorecer las condiciones que el sistema inmune necesita, cómo alimentarse adecuadamente, descansar, o sea, dejarlo trabajar. No abrumarlo con más tareas, con más desórdenes, ¿no? Que a veces incurrimos. Entonces, el sistema inmune, pues, ahí lo tenemos, efectivamente. Siempre defendiendo el organismo. No lo notamos, claro. Pero es lo que está haciendo. No deja que penetren a nuestro cuerpo esos gérmenes, esos bichos. Los está repeliendo constantemente. Pero también, pues, atiende el padecimiento, ese proceso curativo, pues, se encarga exactamente el sistema inmune de realizarlo. Este sistema, entonces, es la clave para combatir todas las agresiones que sufre nuestro organismo. Desde una pequeña cortadura, así, simple al afeitarse, hasta la multitud de virus que, al parecer, pues, hay en estos días. Sí, es una muy buena solución. Todos traemos exactamente, pues, este sistema inmune, que está siempre alerta. Bueno, siempre y cuando favorezcamos nosotros que, pues, no se pierda, no se diluya, no se fragilice. Porque cuando hay esta desatención, obviamente, tienen más fuerza los virus, los padecimientos. Aprovechan, también están al acecho. Son oportunistas. Incluso el proceso de envejecimiento podría relacionarse con el funcionamiento del sistema inmunológico. ¿Sí? Hay gente que envejece en apariencia bastante pronto, ¿no? Y parece que no se recupera, porque quizá no encuentra el camino adecuado para comprender que lo que necesita es frenar el proceso de envejecimiento a través de evitar el maltrato del cuerpo que está sufriendo, pues, porque continuamente se enferma, ¿no? El sistema inmunológico, entonces, no está laborando, no está trabajando a plenitud, aunque no hace la lucha, ¿no? Pero nosotros, con tanto descuido, pues, no lo tomamos en cuenta. Se trata de tomarlo en cuenta, ¿no? De que está ahí y que necesita cierta ayuda en determinado momento que, pues, estemos nosotros pasando por una circunstancia difícil. Sí, porque también hay que considerar que las emociones fragilizan el sistema inmune. No solamente los estragos que sufre el cuerpo, sino también la mente, ¿no? La psique, ese agobio que traemos en nuestra cabeza de que no encontramos estabilidad, no encontramos balance adecuado, No encontramos ese equilibrio tan necesario, pues, no la pasamos con esas alteraciones emocionales que no descansamos, no conciliamos el sueño, por lo tanto, no hay reparación orgánica. Se gasta demasiada energía en el pensamiento sin sentido, ¿no? Decimos sentimiento, pues, que hace y que ocasiona este tipo de ideas que a veces son funestas y en ocasiones son laberínticas. Sí, no la encontramos salida. Bueno, eso también debilita el sistema inmune. Esto hay que recordarlo porque necesitamos atenderlo y hay que tomar en consideración que es aquello que le daña, que le afecta. Bueno, Tiene la capacidad, el sistema inmunológico, de identificar. Bueno, no solamente identifica, sino que aparte recuerda los antígenos específicos. O sea, sustancias, ¿no? Que están, así se le llama antígenos. Que son inadecuadas, son incorrectas y que no deben de estar en nuestro cuerpo porque causan daño. Antígenos. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos algún padecimiento, entonces el sistema inmune actúa y guarda memoria. Para que la siguiente, pues, tarde menos en desempeñar esta actividad defensiva y fulminante que tiene para con los microorganismos o con las sustancias que ingresan a nuestro cuerpo. Incorrectamente, ¿no? O sea, a través de una intoxicación, a través de un envenenamiento, a través, pues, Entra a través con los alimentos, con el aire, a través de la piel, pero Finalmente, pues, causan daño. Antígenos. Bueno, entonces, tenemos dos tipos de mecánica. Inmunidad mediada por células e inmunidad humoral. Bueno, así es como está organizado el sistema inmune. La tarea del sistema inmune consiste en identificar las, pues, sustancias, ¿no? Que les son propias. O sea, son nuestras. Que de manera natural pertenecen al cuerpo. También identifica, entonces, las que son ajenas. Tiene que discriminar, ¿no? Tiene que buscar las que deja y las que ataca, ¿no? Las que son ajenas, pues, son lo extraño. Lo que es peligroso. Luego, neutraliza o destruye. Eso que es ajeno al organismo. Sí, es maravilloso, realmente. Nuestro sistema inmunológico. Pero recuerden, tú no puedes funcionar correctamente. Cuando se le proporciona la atención que requiere. ¿Qué significa? Hay que proporcionarle los nutrientes. El medio adecuado. Evitar todo lo que tienda a debilitar el sistema de la inmunidad. Cuidados, ¿no? Que tenemos que tener. Ahora, a diferencia de los demás sistemas del organismo. En que no es un grupo de estructuras físicas, ¿no? Con cierta continuidad. Se ve el proceso, ¿no? Es un sistema de interacciones complejas que involucran diferentes órganos, diferentes estructuras, diferentes sustancias. Por ejemplo, glóbulos blancos de la sangre, la médula ósea, los vasos, los órganos linfáticos. También tiene células especializadas de varios tejidos corporales y también tiene sustancias especializadas presentes en nuestra sangre. Se lo llama factores séricos. Bueno, una adecuada función inmunológica es realmente, podrían decir algunos, un complejo acto de equilibrio. O sea, hay que tener cuidados. ¿Cuándo lo hacemos? No, pues no lo hacemos. Hay que hacerlo porque se requiere cuando hay situaciones en las cuales la población está gravemente enferma. Gravemente contagiada. Es un escudo protector que traemos ya instalado, ¿no? Viene cuando nacemos, aunque viene un poco deficiente a principios, se va afinando, ¿no? Se va puliando y se va haciendo más eficiente. No tarda mucho. Entonces una inmunidad deficiente nos predispone a contraer enfermedades infecciosas de toda clase. La diferencia, ¿no? Bueno, a veces decimos, este virus, esta bacteria, es mortal. Pero a veces no es mortal. Decimos, entonces una cosa u otra. Bueno, lo que pasa es que ataca con el mismo ímpetu el virus que es de la misma clase, ¿no? Pero ataca en un cuerpo que está fortalecido o bien ataca en un cuerpo que está debilitado. Cuando el cuerpo está debilitado, el sistema inmune está bajo, está abatido, pues hace destrozos. Pero cuando hay defensas, sí, ¿no? Cuando nos defendemos, nuestro cuerpo está, pues con el sistema inmune fortalecido. No es lo mismo, ¿verdad? Agredir a alguien que es fuerte y agredir a alguien que está, pues, caso contrario, ¿no? Con el débil, pues abusamos. Con el fuerte, no podemos. Igual el virus. Exacto. La diferencia del sistema inmune, ¿no? Ahí está la gravedad cuando uno padece el germen, ¿no? Bien fortalecidos, pues, sí, nos tumbó un poco, ¿no? Debritados, bueno, hace lo que no. Bien, entonces, esa es la clave, ¿no? Que estamos nosotros tratando de buscar que se tome en consideración. Sí, hay medidas de protección para evitar contagios. Pero bueno, en muchas ocasiones es insuficiente, a veces, por falta de cordura de los demás que traen. Una mentalidad fantasiosa de que a mí no me pasa nada, soy muy fuerte. Le pasa a otros a mí, ¿no? No, al virus no respeta, ¿eh? Lo único que respeta es un sistema inmune, que puede estar presente en una persona joven. Ese sistema inmune puede estar, en la persona joven puede estar debilitado. En la persona adulta, o de la tercera edad que se ha cuidado, no, ese sistema inmune puede estar fuerte y resistente. La persona aguanta más, rechaza. El sistema inmune se atiende de curarlo. Pero vamos, tiene los elementos. Se ha alimentado bien la persona. Ha tenido una vida equilibrada. Tanto mental como físicamente. Y bueno, se cuida, ¿no? Entonces, así, hay más salvedad. Porque a veces decimos, bueno, estaba bien joven. Le dio la enfermedad que le dio a mi abuelito. Pero él no resistió. ¿A qué se debe? Sistema inmune. No era el mismo. En el joven estaba muy avejentado el sistema inmune, ¿no? Bueno, ese es el punto, definitivamente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que debilita. Vamos a buscar con qué fortalecerlo, pero con las plantas, ¿no? Porque hay plantas que se llaman inmunoestimulantes. Esas plantas se encargan de fortalecer el sistema inmune. Lo que mayormente hacemos en herbolaria. Claro, buscamos la acción terapéutica de las plantas. Pero lo que también buscamos siempre es que el cuerpo se defienda a sí mismo. Cuando buscamos que el cuerpo se defienda a sí mismo para recibir ese apoyo interior, ¿no? Ese apoyo de los de dentro, pues utilizamos recursos que favorezcan, ¿no? Ese tipo de estrategia tan especial que se tiene que desarrollar cuando, digamos, hay muchos padecimientos que la persona va acumulando que no ha podido resolver. Significa que el sistema inmune, pues está ausente en sus acciones y hay que reactivarlo, hay que motivarlo y hay plantas para eso. De eso estamos nosotros buscando, ¿verdad? Que las personas se defiendan a sí mismas a través de erguir sus defensas fuertemente. Lo demás también es importante, ¿no? Que se sigan las recomendaciones que ya, pues están estudiadas, ¿no? Pero bueno, no hay recomendaciones que nos digan, ni leteros en la calle, ni bocinas que nos estén diciendo, fortalece tu sistema inmune antes que otra cosa. Bueno, pero aquí estamos con esa voz, ¿no? Con ese mensaje. Bueno, ¿qué provoca la debilidad? Claro. Pues puede ser el estrés, ¿no? Desencadena una serie de reacciones bioquímicas que, al fin y al cabo, suprimen la actividad normal, digamos, de los glóbulos blancos. Las adicciones también debilitan el sistema inmunológico. Es más, hasta los emplastes dentales de amalgama de mercurio. Bueno, pero hay gente que las tiene, ¿eh? No se las ha quitado. Se ha relacionado con el debilitamiento del sistema inmunológico. Son metales tóxicos. A lo mejor necesitamos hacer un análisis de cabello para comprobar si estoy intoxicado por metales pesados. También tiene que ver el estado mental de la misma persona, ¿no? Una actitud mental positiva es muy importante para fortalecer el sistema inmunológico. En fin, ¿cómo vamos a saber si tenemos el sistema inmunológico debilitado? Bueno, cuando está alterada, aparece fatiga, desgano, ¿no? Bueno, no se diga, infecciones frecuentes de todo tipo. Hay inflamación, hay reacciones alérgicas, las cicatrizas pues no cierran rápido, las heridas, va muy lento. Ah, y las personas saben que es muy importante que tiene diarrea crónica, lo cual hace la situación más difícil de manejar. Diarrea crónica. Bueno, infecciones no se les olvide. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cómo fortalecer ahora, ¿no? Ya platicamos acerca del por qué no se debilita el sistema inmune. Bien, ahora lo que tenemos que hacer, ya detectamos el problema, la razón, las circunstancias. Ahora lo que tenemos que hacer, claro, pues es que esté poderoso, ¿no? Y esto, ¿cómo lo logramos? Con las plantas. Exactamente, las plantas tienen esa acción terapéutica que a veces buscamos, ¿no? Cuando continuamente nos estamos enfermando. Cuando necesitamos aumentar el poder de nuestros glóbulos rojos, ¿no? Que estamos muy anémicos, pero aparte están incapacitados para fagocitar o eliminar bacterias, virus o sustancias, ¿no? Y bueno, pues aparecen los padecimientos, aparecen las tumoraciones. Tenemos que enriquecer la sangre. No podemos tener anemia, ¿no? También tenemos que buscar que la presión arterial no esté elevada. Porque entonces estamos en una situación difícil, complicada, ¿no? Porque no avisa. Entonces un ictus, una embolia, un accidente cardíaco como es el infarto. Bueno, pues no podemos nosotros estar en ese riesgo. Pues ya las infecciones a veces con fuerza. Se aprovechan de que ya tenemos otros padecimientos que nos están debilitando. Que el sistema inmune pues no está, pues apto, ¿no? Con ese poder que necesitamos para rechazar padecimientos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a fortalecernos de una vez. Entonces, pues el tajibo, que es la planta que estamos hoy ponderando, es un revitalizante. También a la gente que tiene diabetes, excelente, ¿no? Le baja los niveles de glucosa en sangre, es un hipoglucemiante. Muy importante. Es antiinfeccioso. Pues sí, ¿no? Claro que tenemos que buscar estar más aptos para poder resistir a la cometida de un padecimiento. Pues que anda por ahí, ¿no? A la casa de nosotros. Y bueno, para evadirlo tenemos que tener una muy buena protección interna. Entonces, fortalecemos con tajibo. Es una ventaja utilizar estas plantas porque pues tiene las acciones terapéuticas exactamente las que necesitamos. Por ejemplo, es un desintoxicante, el tajibo es un desintoxicante de toxinas ambientales. Por eso se utiliza bastante para la fatiga crónica porque pues las toxinas están lidiando con ellas. Y ya nuestro cuerpo está batallando, está haciendo sobresfuerzo. Entonces, se gasta mucha energía y nos viene la fatiga crónica, la depresión orgánica. Hasta se nota en nuestra piel porque dicen las personas, no sé por qué tengo acné. Si ya soy una persona en etapa de madurez y me está apareciendo mucho acné como si fuera adolescente en la espalda también, en el pecho. Bueno, es que hay muchas toxinas que hay que eliminar. Porque si no, la piel al hacer este trabajo llega a infectarse, ¿no? No es suficiente el sistema inmune para desactivar todos los gérmenes que tenemos que hacer salir del cuerpo o rechazarlos. Pero esta planta nos va a ayudar bastante. Tajibo se llama. Nos va a platicar más, si no es. Tiene comentarios interesantes acerca de las propiedades que esta planta nos puede participar. Así que adelante, te escuchamos. Bienvenido. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo, para platicar acerca de esta planta, el Tajibo. Que es una planta que numerosas tribus indígenas de la Amazonia colombiana han utilizado como un remedio natural. Para combatir, ellos la utilizaban para combatir úlceras en el estómago, lesiones internas, sangrantes y muy dolorosas. Por supuesto, aquellos que han padecido este tipo de lesiones conocen ese dolor que, dicen, nos dobla, nos tira en la cama, nos impide continuar con nuestras actividades. Bueno, entonces se utiliza el Tajibo. Preparaban el cocimiento, atendían lesiones internas, reflujo, inflamación, bueno, gastritis, colitis, esofagitis, todo, todo el sistema digestivo está bien cuidado con Tajibo. También cuando se presenta esa dificultad para obrar, se presenta mucha fermentación, meteorismos, eructos, el Tajibo es la opción que tenemos para atender los padecimientos, entonces, del sistema digestivo, de principio a fin. Y es una planta muy interesante, en lo personal es una de mis plantas preferidas, sobre todo cuando estamos atendiendo padecimientos muy complejos, padecimientos que son muy difíciles de atender. Y esto es porque el Tajibo es una planta que tiene muchos agentes depuradores de la sangre, muchos agentes que son analgésicos, regeneradores celulares, tiene acciones sedante, analgésica, diurética, antifebril. Es una planta que tiene acciones al por mayor, pero lo más importante es que aporta un efecto terapéutico llamado adaptógeno. Estamos hablando que el Tajibo estimula a que tu cuerpo se adapte a diferentes situaciones que lo desequilibran, que lo enferman. Un cambio climático puede dar origen a enfermedades de las vías respiratorias, si no estamos acostumbrados. Algún cambio físico, y no tiene que ser un cambio, digamos, de enfermedad, puede ser un simple cambio por el desarrollo del cuerpo. Pasar, ¿verdad? De la etapa infantil a la etapa adolescente es un cambio al cual debes de adaptarte. También debes de adaptarte a la etapa adulta, a la etapa de la vejez, sí, son muchos cambios que son etapas naturales del desarrollo, pero muchas personas no se adaptan de manera rápida, de manera pronta, y eso desequilibra y provoca enfermedad. Pongamos como ejemplo el climaterio, ¿verdad? La menopausia, las personas que no cuidan esta etapa, es una etapa normal, no es una enfermedad, se tiene que atravesar. Pero esa sudoración, ese bochorno, ese estrés, por supuesto que nos va a provocar tensión muscular, dolores, insomnio, ¿verdad? Incluso problemas sociales con la familia, con la pareja. En esa situación tenemos nosotros que buscar que el cuerpo se adapte, ese es un cambio físico. Las personas que por alguna problemática les amputan un pie, una mano, no se adaptan. También eso les da un dolor fantasma que se les llama y problemas emocionales, por supuesto. También hay que adaptarnos a esos cambios emocionales. La persona que, por ejemplo, tiene una ruptura amorosa, la pérdida de algún familiar, está cambiando de trabajo, de oficio, pero no se adapta. Bueno, esta planta es la solución, el tajibo. Una planta que provoca que tu cuerpo se adapte a esos cambios para que de manera pronta ya estés encaminado, ya estés adaptado, ya regrese ese equilibrio a tu cuerpo. Y de esta manera tú puedas recuperar la salud. Además, es un eficiente antioxidante y esto nos permite, el efecto adaptógeno y el efecto antioxidante, nos permite hacer frente a enfermedades tan difíciles como aquellas enfermedades autoinmunes, la más común, la más popular, atleti reumatoide, pero no es la única, también el lupus y otras enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico que nos ataca a nosotros mismos. Ahí vemos un desequilibrio, vemos órdenes equivocadas donde los mismos anticuerpos no reconocen a nuestras células y las atacan. Si nosotros queremos regular esa función del sistema inmunológico, tenemos que utilizar tajibo, porque es una planta, recuerde, adaptógena. En el caso, decíamos, de la artritis reumatoide, entonces vamos a dejar de producir un exceso de anticuerpos y esto ya va a reflejarse en que las articulaciones no se van a inflamar, no se van a desviar, no va a provocar esa rigidez, ese dolor con el frío, ese entumecimiento. El que camine se mueva como un robot, debemos de tomar para ello tajibo. Para la piel, en enfermedades muy difíciles estábamos hablando, psoriasis, ¿verdad? Tenemos psoriasis o tenemos alguna herida, alguna cicatriz, tenemos alguna dermatitis atópica. Hay personas que tienen problemas en la piel, de hecho por el estrés, estresan demasiado y comienzan a ver algunos granitos en la piel, en la cara, en los brazos, en el pecho. Es muy común que aparezcan este tipo de imperfecciones de la piel. Es un problema dermatológico, puede estar causado ya sea por el sistema nervioso, por un problema del sistema inmunológico que está muy debilitado, por diferentes toxinas circulantes en la sangre, tenemos la sangre muy contaminada, o también la piel no es de buena calidad, entonces tenemos que utilizar tajibo, tanto tomado y lo podemos utilizar también de manera externa. Lavar la piel, lavar la herida, hacer fomentos en las articulaciones donde se presenta el dolor, meter los pies en el cocimiento de tajibo para combatir una migraña es excelente. Entonces, es una planta que además tiene muchos nutrientes, tiene sales minerales, tiene calcio, potasio, hierro, incluso tiene yodo. También tiene un complejo de vitaminas, de nutrientes para el cerebro, para la musculatura, contiene muchos taninos que son los responsables de cicatrizar, naftoquinonas que tienen efectos antimaláricos. Ah, hablando de esto, combate parásitos, es excelente para combatir parásitos. De hecho, para el mal de Chagas, que es una enfermedad de parásito tropical, también se ha demostrado que combate hasta un 95% los parásitos, los elimina para que este mal de Chagas se vaya olvidando, se vaya erradicando. Es una enfermedad reconocida, de las tres enfermedades tropicales más desatendidas del mundo, de México a Sudamérica, se presenta este mal de Chagas. La podemos combatir con tajibo que estimula mucho el sistema inmunológico, aumenta la cantidad de glóbulos rojos para combatir la anemia, y de glóbulos blancos para fortalecer, como bien nos comenta Rodrigo, el sistema inmunológico. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, damos los números telefónicos para que usted ya pueda marcarnos. Ya estamos aquí atentos para recibir su llamada y darle su fórmula normal, con gusto. Bien, si necesita una fórmula, y nos la solicita, favor de proporcionar un correo electrónico para enviársela a ese mismo correo. Nuestra fórmula la colocamos en la página en la que elaboramos, en el transcurso de nuestro programa, la colocamos ahí, en nuestra página para que usted disponga de ella. Usted puede reenviarla o puede bien adquirir los productos que integran su fórmula, y de esta manera, pues, le llega hasta las puertas de su hogar. Si no puede salir, una solución muy buena. Bien, la página para visitarla es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx. Recuerde que también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz-delangel, a través de Facebook, elangeldetusaludméxico. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Anotamos, tienda en Charco, en el Estado de México, Avenida Coctemo 36, Poniente, Zona Centro, entre calle Rivapalaz y calle Palma, frente al Banco HSBC. En Charco de Díaz-Cobar-Rubias, Estado de México, el teléfono, 55-59-82-7372, 55-59-82-7372, tiende en Texcoco, Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral, frente a Copper, ahí en Texcoco, el teléfono, anotamos, 59-56-88-67-76. Nuevamente, en Texcoco, 59-56-88-67-76, tienda autorizada en Zumpango, también Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción, el teléfono, 59-16-11-5106, 59-16-11-5106, en Tlalepantla, Centro de Asesoría Herbolaria, calle Zahuatlán, número 224, primer piso, en Tlalepantla, Centro, a media cuadra del Mercado, Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega de Orrera, anotamos el teléfono, 55-55-65-7247, 55-55-65-7247, tienda autorizada en Naucalpan, avenida Gustavo Vaz, número 4A, colonia Centro, a tres locales de la Zapatería, La Ribera, en Naucalpan, Estado de México, el teléfono, anotamos 55-53-57-2474, 55-53-57-2474, en Cautitlán, Cautitlán de Romero Rubio, variable escuelas número 209, colonia El Huarto, teléfono 55-58-72-3110, 55-58-72-3110, espaldas de la Catedral, y a cuatro cuadras del 3, Urbano Estación, Cautitlán, tienda en La Merced, Ciudad de México, anillo de circunvalación, número 1016, letra A, colonia Merced Barbuena, entre Juan Cuamás y Adolfo Gurrión, y a cuatro y media de la estación, del metro Estación Merced, el teléfono, 55-55-52-0897, 55-55-52-0897, bien, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula, muy importante, que tengamos una fórmula para fortalecer el sistema inmune, es realmente una muy buena solución para evitar contagios, para evitar que el padecimiento, pues, los acometa con fuerza, que rechazarlo con un escudo interior corporal, que ahí está, nomás hay que darle más, más ayuda, y es lo que vamos a hacer con las plantas, ¿no? La persona, pues, experimenta fatiga, desgano, claro, infecciones frecuentes, cuando su sistema inmune está debilitado, muchas reacciones alérgicas, cicatriza con lentitud de heridas, tiene diarrea crónica, y bueno, las infecciones más comunes en la persona debilitada es neumonía, bronquitis, infecciones de la piel y muchas más, entonces, pues, hay anemia, problemas digestivos, pérdida de apetito, calambres abdominales, bueno, pues, vamos a hacer la fórmula, entonces, va a llevar lo siguiente, en las plantas son, tajibo, chuca, palomina, magnolia de huerto, licopodio natural, stevia, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora bien, vamos a utilizar suplementos para dar apoyo al tratamiento primario, que es el de las plantas, yense del sur, ácido glutámico, amilasa con vinagrera, coenzima Q10, con vitaminas y minerales, menciono de nuevo, ginseng del sur, ácido glutámico, amilasa con vinagrera, coenzima Q10, con vitaminas y minerales, bien, vamos ahora a fortalecer el sistema inmune, de manera muy eficiente, así que adicional, anotamos elixir, de equinacia, elixir de equinacia, bueno, ya viene envasado, ya viene preparado, el elixir en una botella, trae un vasito dosificador, hay que tomarse uno al levantarse, verdad, una vez, me levanto, me tomo, lo puedo agregar a, a mi agua, que me tomo temprano, no, para, omité, mi complemento, y bueno, antes de acostarme, otra vez, vasito dosificador, y ya tengo una muy buena, protección, o revitalizante, para mi sistema inmune, con el elixir de equinacia, bueno, ahí está, listo para que ustedes, inician un tratamiento, una muy buena inversión en Zarota, la clave del Kinecol, se llama, o Kinasia, 1821, bien, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, atendemos las llamadas telefónicas, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, con Flor, buenos días, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo Flor? sí, necesito que me regale una fórmula, para mi papá, con gusto, ¿qué edad tiene? 72 años, ¿cuánto pesa? 56 kilos, ¿y su estatura? unos, un metro, 58 centímetros, bueno, ¿qué le sucede? él tiene un problema, de la próstata, ahorita lo trae muy alto, muy elevado, muy inflamada, ¿ah, está inflamada? sí, del, el antígeno, prostático, 1080, bueno, ¿qué más tiene? también, sufre de, tiene el problema, de hemorroides, sí, ya tiene muchos años, sí, es hipertenso, nada más que está controlado con medicamento, sí, tiene ansiedad para, así para comer, es muy nervioso, nervioso, sí, es nervioso, también le duele su cabeza, ¿qué más? y, ahorita lo que realmente me preocupa es lo de la próstata, doctor, sí, es lo que voy a atender, a raíz de eso, este, lo operaron hace como seis años, sí, y, pues, siempre siguió como inflamado, con inflamación, y el doctor, el doctor le mandó a hacer estudios, y salió muy alto, muy inflamado, porque le ganaba, a raíz de eso le ganaba el dolor a la espalda, y le hice una tomografía, y que tenía unas manchitas en la espalda, en la columna, sí, y le ganaba el dolor así, hacia las piernas, para adelante, en la ingles, mucho dolor, bueno, hacemos el tratamiento, pues, yo creo que es todo, doctor, es lo más importante, bien, anotamos entonces la fórmula, lleva lo siguiente, lleva, de náhuatl, o coxote, granja de fruto, copalchi blanco, hojas de mango jaden, fruto de pingüica, bien, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, repito de nuevo, tenáhuatl, o coxote, granja de fruto, copalchi blanco, hoja de mango jaden, fruto de pingüica, bueno, ahora sí, se toma como agua de uso, bien, ahora vamos a elaborar la fórmula, con suplementos, vamos a ver, utilizamos epilopio, entonces anotamos, epilopio, goldensil, rosa mosqueta, y tenemos otra más, sabal, ahora sí, está la fórmula completa, epilopio, goldensil, rosa mosqueta, sabal, una de cada una de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte flor, bien, continúo, atiendo a la siguiente persona, buenos días, con quien hablo, sí, buenos días, con Ángela Puente, a tus órdenes, en qué te ayudo, muchas gracias por atender mi llamada, con gusto, adelante, mire, la fórmula es para mi hijo, tiene 25 años, mide unos 70, y pesa 60 kilos, 60 kilos, sí, es muy delgado, ¿qué le sucede? en sus ojos, ahorita tiene mucho problema en sus ojos, fue a que le revisaran sus ojos, y le dijeron que tiene blefaritis, le dijeron que pueden ser bacterias, ácaros, o este, virus, se le ponen muy rojos, muy secos, sí, y este, tiene bolitas en sus párpados, y dentro del párpado, bolitas como si fueran, este, barros, sí, sí, tiene, fue operado del apéndice, se lo quitaron, y desde entonces, como que de repente, le duele el riñón, sí, ¿qué más? tiene mucha caída de pelo, tiene dermatitis, se le arruga, bueno, se le ven que se le marcan mucho, muchas arrugas en su cara, sí, tiene gastritis, colitis, y estrés, sí, estrés también, sí, bueno, pues entonces hay que atenderlo, hay que darle su fórmula, bueno, pues entonces vamos a, elaborarla, bien, entonces vamos a escoger las plantas que requiere, anotamos, utiliza lo siguiente, utiliza malvarrubia, utilizamos también acasóchil, albajaque contra hierba, albajaque contra hierba, palo santo también, nim, te escriben nem, nim, tequicapú, ahora sí, ya tenemos la fórmula, malvarrubia, acasóchil, albajaque contra hierba, palo santo, nim, tequicapú, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, lo toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, hay que adquirir las gotas de miel melipona, para los ojos, gotas oftalmicas, hay que ponerse una gotita en cada ojo, dos veces al día por lo menos, para que se combata bien la infección, se desinflame, quede bien la persona, bueno, ahora vamos a escoger suplementos, verdad, para aprovechar la ocasión, para que quede bien fortalecido, bueno, entonces utilizamos, arándano rojo, aceite de linaza con naranja, sábila y olivo, chlorela, por lo siguiente, arándano rojo, aceite de linaza con naranja, sábila y olivo, chlorela, de las cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? bueno, sí, bueno, sí, aquí estamos, a la orden, ¿quién habla? sí, mira, habla la señora Georgina, Georgina, bueno, Georgina López, sí, te atiendo, dime, sí, mire, es mi hija, tiene 43 años, desea que le dé una fórmula, con gusto, para tu hija, sí, 43 años, ¿cuánto pesa? sí, pesa 72 kilos, 72, bueno, y estatura, estatura 153, ahora dime, qué le sucede, mire, ella tiene, este, unas manchas en la cara, que se llaman, según me dice, melayma, melasma, melasma, sí, tiene ojos rojos, y están, este, amarillos, medio amarillos, sí, tiene desorden hormonal, sí, este, caída de pelo, tiene poco pelo, sí, poco pelo, cabello, el periodo menstrual, sí, es, este, no es muy, es irregular, qué más, este, para qué más, tiene mioma, mioma, sí, de lo barrio izquierdo, sí, y queríamos mejor, este, consultar a usted, para que, por medio de sus plantas, se le podía quitar, sí, vamos a hacerlo, sí, nada más, doctor, bueno, entonces, anotamos la fórmula, el desorden hormonal, que me mencionas, es con respecto a los miomas, este, yo creo que sí, el desorden, bueno, lo hacemos, no, sin problemas, anotamos la fórmula, utilizamos, té triqui, té chiranteco, esta fiat, noche buena, también, la flor, la que tiene que ser medicinal, que las otras, las echan muchos herbicidas, las que son, para ornato, bueno, vamos a utilizar, también, copal blanco, cachalogual, bueno, fue así, té triqui, té chinanteco, esta fiat, flor de noche buena, copal blanco, cachalogual, mezclamos las plantas, juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos, de hervor, se toma como agua de uso, ahora vamos a utilizar cápsulas, entonces, vamos anotando, utilizamos cayena, con lecitina de soya, aceite de nopal, ya llevamos dos, ahora vamos a utilizar alforfón, con vitaminas y minerales, linaza, verdad, en cápsula, entonces fue, cayena con lecitina, aceite de nopal, alforfón, semilla de linaza, bueno, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, si no, muchas gracias por tu participación, como siempre es un placer, me despido con una frase de, Denise Garbor, dijo así, la mejor manera de predecir el futuro, es creándolo, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, ac syrup, la mejor manera de niecro, esta estación, Gracias.